Esta mañana estamos para darles la bienvenida a nuestros invitados, gente que se acercó al trabajo que se está haciendo aquí en materia de ópera, tanto en el taller de ópera de Mazatlán, con la trayectoria del maestro y el de aquí con el taller de la ópera. Muchísimas gracias a David Bennett, director de la ópera de San Diego. Les presento también a Andrea Puente. Andrea Puente es directora de iniciativas hispánicas y procuración de patrocinios mayores para la ópera de San Diego. Y a mi derecha, gran amiga y artista intelectual de México, la maestra Lorena Maza, directora de escena para ópera, para teatro, que no paro de decir que es la directora de nuestra querida obra Tres Días en Mayo. Y de izquierda para acá, agradecer la presencia del licenciado Papito Ramírez, con quien estaremos celebrando este acuerdo en la mañana. Vicky Tato, directora de compañías artísticas de la institución y de la que, como saben, dependen las compañías de ópera y de la orquesta del Instituto Sinaloa y Sido de Cultura. Y pues me honra que me acompañe del consejo, del cual también formo parte, el doctor Héctor Muñoz, a quien cedo la palabra. Yo, a mí me da mucho gusto cuando hace algunos meses nos enteramos que, les recuerdo que la sociedad artística sinaloense tiene 20 años de fundada, 20 años, y ha hecho a través de esos 20 años un trabajo muy intenso, de la mano con diversas organizaciones gubernamentales y otras no gubernamentales. Hay que resaltar el papel del gobierno del Estado de Sinaloa, como lo está haciendo ahorita Papi Ramírez, en representación también del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien nos ha brindado todo el apoyo precisamente para que nuestros eventos y los eventos de ellos que hacemos en conjunto se lleven a cabo. Bien, pues en esta ocasión vamos a firmar en unos momentos más un acuerdo internacional. Internacional, ahora sí, era parte de nuestros sueños, trascender. Ya trascendimos en lo racional por la obra los tres días de mayo y otras obras que se han instalado, que se han puesto en escena en la Ciudad de México y en otros estados de la República. Hoy pasamos al plano internacional. Con esto, bueno, yo le doy el marco de referencia para que mis compañeros de los medios de comunicación y todos los aquí presentes, pues tomen nota del tema. Y ahora sí. Sí, ciertamente estamos de fiesta, estamos verdaderamente contentos por el resultado de las reuniones de trabajo que hemos tenido previamente, de la comunicación que hemos establecido para poder hacer hoy posible la firma de este convenio, de este acuerdo marco que nos va a permitir en un futuro pueda tener todavía mayores datos de comunicación y de trabajo. El día de ayer, tanto David como Tania y Lorena tuvieron la oportunidad de ver el trabajo del taller de ópera de los alumnos, del taller de ópera de Sinaloa, y pudieron constatar cuántos alumnos tenemos, bueno, ayer también un número considerable que está en un taller en Parna, desgraciadamente no pudieron estar aquí, sin embargo, de los que estuvieron, fueron adicionados y tuvieron la oportunidad de ver el resultado del trabajo que hemos estado haciendo hace muchos años ya. No ha sido fácil, sin embargo, creo que ustedes pues están a la vista en los resultados de todos, no solamente hemos estado trabajando con artistas locales, también damos servicio a otros, muchos cantantes de ópera, tanto hombres como mujeres de otros estados de la República, de tal manera que Sinaloa se ha convertido en un referente nacional en cuanto a la, en el sentido, exportación de talento a otras ciudades del mundo. Nuestros cantantes de ópera, y eso también se debe, valga decirlo, al trabajo que en la ciudad de Mazatlán ha estado llevando a cabo durante años en la de San Pico Patrón de Rueda, quien es uno de los principales impulsores del canto operístico en México, en el mundo de México y especialmente en su tierra, en Culiacán, en Mazatlán, en todo Sinaloa. Y ese trabajo de muchos años está, les decía, dando a todos los que se han formado cuando menos en la última década, los cantantes de ópera mexicanos que se han formado en la última década en Sinaloa están ahora en los principales escenarios del mundo. Actuando además y cantando con toda la solvencia que puede tener cualquier cantante europeo. Entonces el potencial que se tiene en Sinaloa es extraordinario. Creo que hemos obtenido muy buenos resultados y eso también ha sido posible gracias a la relación que el Instituto Sinaloense de Cultura ha mantenido desde su fundación desde hace 20 años con la Sociedad Artística Sinaloense y con quienes hemos obtenido muy buenos resultados. Cada peso, cada centavo que se ha invertido en la temporada SAS y SIG ha sido muy bien invertido, ha dado muy buenos resultados. Hemos trabajado de la mano producciones de óperas completas. Nuestros eventos locales han participado además con los principales cantantes de óperas del país. Y todo eso, todo eso que yo les comento que ustedes saben que son testigos de ello, es también noticia a nivel nacional. Es motivo de múltiples comentarios. Se tiene muy claro que aquí hay una gran cantidad de gente que se está formando. Y bueno, Vigitato está a cargo de estas compañías y ha constatado durante los últimos años el trabajo que se ha hecho de tiempo atrás. Nos da mucho gusto como gobierno del estado compartir este convenio, establecer a partir de ahora con la ópera de San Diego esta fluida comunicación. Nuestro nivel cultural debe establecer diálogos provechosos, fecundos con otras comunidades artísticas del país y del mundo. Tenemos esa estatura y ahora la vamos a aprovechar. Quiero agradecer la disposición de la ópera de San Diego por firmar este convenio que nos va a permitir que nuestro talento pueda ubicarse también en esta participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. I hope you will forgive my English today. Andrea Fuente will help translate for me. Hola, buenos días. Me voy a ayudar a traducir al maestro David Bennett. Gracias, Andrea. We're very excited about this new international partnership and we want to make sure we let you know this is the beginning of a very exciting international partnership. Estamos muy emocionados de esta colaboración que vamos a tener. en el principio de esta colaboración. Sí. So I have been here now two years as a judge en el concurso internacional. Yo he estado aquí, él ha estado aquí por dos ocasiones como juez en el concurso de canto de aquí de Sinaloa y reconoce el gran talento que hay aquí de los cantantes jóvenes y reconoce el gran talento que hay aquí de los cantantes jóvenes. And we at San Diego Opera are trying to find ways that we can make the opera in San Diego reflect the community of San Diego. San Diego is an international city. San Diego es una ciudad internacional. So San Diego Opera must be an international opera company. La opera de San Diego debe ser una casa internacional. And I cannot think of a more exciting partner to have than SAS. Y no puede pensar en otra institución más adecuada, increíble para hacer esta alianza que es SAS. Yes. And again, this is the beginning of a wonderful partnership with Sinaloa and we're very excited. Y este es el principio de una alianza de los dos. Estamos muy, muy emocionados. Sí, muchas gracias. Yo trabajo para la obra de San Diego en cargo de, como dijo bien, de honor, de las relaciones hispanas, iniciativas hispanas y de recaudación de fondos para la compañía. Gracias. Bien, esta mañana Héctor hablaba de sueños, de un sueño que tenemos, que no solamente es de él, también es nuestro. El 40% de nuestra población es hispana y casi les puedo decir que 39.9 son mexicanos. Tenemos una población muy grande, demográfica, de gente que viene de México, gente que viene de los estados del norte del país. Estamos haciendo esta alianza no solamente con Sinaloa, sino con Baja California y estamos creando un corredor operístico. A lo mejor le voy a contar a mi director cuáles son los puntos, qué es lo primero que hicimos para integrar esta alianza. So I'm going to ask you about the four points, what we have done to establish this partnership with Sinaloa. Y yo como mexicana, yo soy mexicana, estoy muy feliz, muy orgullosa y creo que vamos por un gran camino. Lo primero que hicimos fue donarle al estado de Sinaloa la escenografía de la ópera Aida. Se hizo un acuerdo con Sinaloa y con el Instituto de Cultura Sinaloa para donarle esta escenografía de Aida. And our hope of course is that this production will be seen throughout Sinaloa and beyond, but it's a donation that we give from San Diego, África, to SAS. Nuestra visión y nuestra esperanza es que esta producción de Aida se pase por todo Sinaloa. Quiere que, bueno, el valor de esta producción es más o menos de 240 mil dólares, pero es una donación. Second, we will be inviting some of the singers from Sinaloa to come to San Diego to participate in master classes with our singers. Vamos a invitar a los cantantes más prominentes de Sinaloa, de cantantes jóvenes, a que tomen clases, master classes, con los artistas que vienen a cantar a la ópera de San Diego. Third, as I mentioned, I've been a judge at the concurso twice. This year at the concurso, we will offer a prize to a winner to perform a role with San Diego Opera. Como ya mencioné, yo estuve de curado dos veces en este concurso, y ahora en esta ocasión que vuelve a venir a ser curado, el ganador del concurso le daremos un rol en una de las óperas en San Diego. El valor, que son $10,000, $15,000 dólares. And finally, the fourth point, we begin a relationship where we will co-commission and co-produce operas between San Diego and Sinaloa. Por último, está el acuerdo de co-commissionar y co-producir óperas entre la ópera de San Diego y Sinaloa. Entonces, estos son nuestros puntos. And this is the beginning. Y este es el principio. Es una lanza muy crucifera. Todo para la formación y la sensibilización del público. Muchos de ellos ya han crecido y ya no van al teatro. Siguen yendo a otras generaciones. Pero acercando a todas las artes escénicas. Sin embargo, nuestro mayor interés se ha ido decantando sobre la ópera y el teatro, como ustedes saben. Y es aquí donde ahí me gustaría muchísimo mencionar qué es lo que nosotros hacemos en materia de ópera. Anualmente hacemos de 16 a 20 conciertos en enero. Los cuales involucran a 80 cantantes mexicanos. Asisten a diferentes recitales con pianistas. Entonces, eso implica una plataforma de trabajo, pero también de profesionalización. Esto lo hacemos en enero en 20 ciudades del país. También ofrecemos el premio, la beca SAS, dentro del concurso internacional de ópera de Sinaloa. Hay invitación del instituto. Y somos los intermediarios y los gestores para el premio COPEL dentro del concurso también internacional de canto de Sinaloa. Que consiste en un primer lugar, que creo que son 5 mil o 6 mil dólares. La verdad no lo sé. Y la verdad es que los dineros, ojalá hubiera más, pero creo que más todavía valioso de los recursos es la voluntad que hay detrás de todo esto. Y entre ellas me gustaría destacar a COPEL, COPEL como empresa y COPEL como persona, a Justin COPEL, a la familia COPEL, que son personas que impulsan el desarrollo social desde todas las trincheras. Porque no hay desarrollo social sin educación, o sin cultura, o sin salud. Bueno, desde todas las trincheras, ¿existe alguna asociación civil? Gracias. Buenos días. Pues nada, quiero aprovechar para agradecer a la SASIA, que honorificada por toda la iniciativa y el trabajo tan estupendo y profesional, tanto produciendo y promoviendo las artes escénicas. Me tuve la fortuna de dirigir el primer proyecto que produjeron en la Ciudad de México, tres días de mayo, que ha sido una experiencia fantástica en todos los sentidos. Y en esta ocasión, pues, habiendo una coincidencia interesante entre la Ópera de San Diego, la SAS y yo, estamos planeando la producción, co-producción con la Ópera de San Diego y la SAS de la Ópera La Hija de Raffachini, de Daniel Catán, en el Jardín Botánico. Ayer tuvimos un scout y una visita al Jardín Botánico, que es el escenario natural de esta pieza, escrita originalmente por Octavio Paz, su única pieza dramática, es decir, su única obra de teatro, que fue llevada a la Ópera por Juan Tobar, y es un libreto precioso. Toda la historia sucede en un jardín del doctor Raffachini, en un jardín un tanto alquimista, donde sucede una historia de amor entre su hija y un médico joven estudiante. Así que estamos felices también de esta primera co-producción entre la SAS y la Ópera de San Diego en el Jardín Botánico. Y bueno, pues por eso yo estoy aquí en esta mesa y estoy muy contenta y orgullosa también del trabajo que se está haciendo con la ópera, con la formación y profesionalización de los cantantes de ópera. No he visto en la República otro lugar con tanta actividad en este sentido como Sinaloa, como Filiacana, así que me parece fantástico. Felicidades a todos. Entonces, estamos muy felices, tenemos una gran relación en San Diego con la música de Daniel Catán. Tenemos una relación muy larga con la obra del maestro Daniel Catán. San Diego Opera fue la primera compañía, una compañía profesional, a producir el trabajo de Daniel Catán en los Estados Unidos. La obra de San Diego Opera fue la primera compañía en producir una ópera de Daniel Catán, que empezó con la hija de Rappaccini en 1993. Así que ahora, muy bien que nos trajamos esta ópera a Sinaloa y San Diego. Y ahora está muy feliz de hacer esta ópera en conjunto con Sinaloa. Cabe también destacar que en la primavera pasada se dejó Florencia en el Amazonas, también del maestro Catán en San Diego. Entonces, ya tenemos una historia operística con este compositor, y ahora vamos a tener esta maravillosa ópera en el casting botánico, que fue alucinante ver este casting. Realmente los requisitos por tener esa belleza, por crear belleza en la mitad de la ciudad. Gracias. Importante agradecer, por supuesto, como ya está, Papi lo explicó súper bien, de cuál ha sido la relación afortunada del Instituto Sinaloa de Cultura con la SAS y con el liderazgo del honor, ¿verdad?, que ha llevado esta complicidad a beneficio de los sinaloes, ¿no?, de enriquecimiento enorme de la cartelera cultural de Sinaloa y ahora pues a nivel nacional. Entonces, pues por supuesto que hacer esa puntualización y además también destacar el interés del licenciado Quirino Darf Hoppe, por supuesto, en el apoyo a estas tareas que hacemos en conjunto. Él ha estado siempre muy pendiente de cómo trabajamos y en las producciones, en fin, entonces destacar también el interés del gobernador en esta alianza. Y lo que me toca a mí como directora de compañías, nada más quiero decirles los ojos ayer de los chicos que están en el taller de OPA, su emoción al conocer de alguna forma lo que va a ganar Sinaloa es maravilloso. Su mirada, su gusto y su emoción no la puedo olvidar. Y pues agradecer, por supuesto, a la compañía de ópera de San Diego que haya puesto su mirada en Sinaloa, eso es afortunado enormemente, eso es una gran fortuna para nosotros que haya puesto sus ojos en Sinaloa y eso nos da de alguna manera la confirmación de que el trabajo que se ha hecho desde hace muchos años en el Instituto de Sinaloa de Escritura con el Corro Taller de Ópera que fue con lo que iniciamos paralela a la orquesta sinfónica. Tenía que haber un proyecto operístico, incluso pues a Papi le tocó liderar este asunto como director de compañías artísticas. Entonces se ha hecho un gran trabajo operístico, entonces esto finalmente es como el resultado de mucho trabajo, del trabajo que ha hecho Leonor también con su tarea que hace cada enero, ¿verdad? Y que los músicos y los cantantes agradecen tanto que ella tenga esta segura presentación de los cantantes que tenemos en Sinaloa. Entonces pues somos muy afortunados porque estamos viendo, estamos cosechando de alguna forma y pues agradecer mucho de verdad a la compañía de ópera de San Diego que haya puesto sus ojos en Sinaloa. A little bit about the question, why are gays on Sinaloa? So I judge many competitions around the world now. Él es juez en muchas competencias vocales, operísticas en el mundo. Sí. Luca, Italy this summer. Talia en el verano en Luca. Sí. But we hired singers internationally. We hired a very beautiful soprano. Y siempre estamos contratando cantantes. María Fernanda Castillo. Y contratamos a María Fernanda Castillo. Who went through, was a winner in the competition here. Que fue una ganadora de la competencia. And I was amazed at her town. Y él estaba aquí en el anodernado de su talento. The next year I was invited to judge here. El siguiente año le dieron a ser juez aquí. And the singing is amazing here. It's amazing. It's very beautiful. Los cantantes aquí son impresionantes. So now, two years, I recognize this wonderful talent here. Después de dos años están como juez. Está simplemente logrando y reconociendo el talento que sale de aquí. And we are excited about providing an opportunity for the world to know the talent that exists in Sinaloa. Nosotros estamos muy contentos de enseñarle al mundo el talento que sale de Sinaloa. I also want to mention this is a part of a larger initiative we began in San Diego, Opera en Español. Quiero también mencionar que esta alianza es parte de una iniciativa más grande que tenemos. Estamos lanzando en este momento la Opera de San Diego que se llama Opera en Español. And it's beginning now. I will let Andrea talk a little more about this. Y está empezando ahora, me va a dejar a mí explicar lo que es. Miren, estamos lanzando una iniciativa de Opera en Español en una compañía norteamericana. Por lo que les decía al principio, la cantidad, el porcentaje que tenemos de hispanos que viven en California. Pero no solo en California, somos 59 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Entonces, miren, les voy a poner un ejemplo que le puse a mi director. Que es, por ejemplo, en el cine. El cine reconoció esto, contrató a un gran talento de hispanos que trabajan en el cine. Y tenemos tres ganadores de Oscar en Hollywood. Eso te fijaron. Bueno, nosotros poniéndonos a pensar en esto, dijimos, si estamos aquí, somos la casa de ópera que está más cerca de California, que sigue Sinaloa, Sonora. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir las puertas, abrir la casa. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos abriendo nuestra casa para crear este puente cultural que se llama Opera en Español. Bueno, esto es un acuerdo amistoso. Es un acuerdo entre la ópera de San Diego, la SAS, el Instituto Sinaloense de Cultura, la Escuela Profesional de Música y Campo del Centro Municipal de la Sala de Sinaloa. La visión y las metas. Nuestra visión, la visión de San Diego Opera, es crear colaboraciones culturales entre Sinaloa y las instituciones culturales. Esta es una iniciativa binacional o internacional, como decía Héctor. San Diego será reconocido internacionalmente como un ejemplo de liderazgo, de adaptabilidad, de progreso, de sustentabilidad en las artes operísticas. Promueve programas diversos y únicos en lugares que no solamente son en la casa de ópera, sino fuera de la casa de ópera. Por eso está esta colaboración con el Jato Botánico, porque también hacemos ópera fuera de la casa de ópera. La alianza entre San Diego Opera y, en específico, entre nuestra ópera en español, nuestra iniciativa, es construir un puente entre Estados Unidos, Latinoamérica y, por supuesto, México, reflejando así nuestra cultura hispana. Este trabajo permite a la ópera de San Diego entender profundamente a uno de los más grandes grupos demográficos que está creciendo rapidísimamente. Nuestra visión es crear un corredor de ópera entre San Diego, Baja California y Sinaloa. Queremos honrar el compromiso y promover las programaciones a distintas audiencias y crear una iniciativa que refleje la diversidad cultural que hay entre todos. Bueno, pues que participamos en este acuerdo. Las actividades. Una, la donación de la escenografía de la ópera Aida. Dos, por producir o por convencionar óperas en español. Tres, San Diego invitará al ganador del concurso de canto de aquí de Sinaloa a participar en una de las óperas que presentamos. Y cuarto, invitar a los cantantes talentosos a que vengan a tomar clases maestras durante todo el año con los cantantes que vienen a cantar a nuestras óperas en San Diego. Este es el acuerdo que vamos a tener con Sinaloa y estamos listos para firmar. Tanto su firma en el concurso. Y ahora, bueno, reclamamos la firma de Héctor Muñoz como emisario y representante del Consejo de la Sociedad Artística. Y sale lo propio al final. Y posteriormente lo pasamos en el concurso al licenciado Papín Ramírez del Instituto Sinaloa de Cultura. La firma del maestro Enrique Patrón Serrano Cabada aprovechó para hacer mención de las actividades. El día de ayer tuvimos esta audición, tuvimos la visita al botánico. Y el día de hoy nos están esperando al maestro Benet para una audición con los alumnos del maestro del taller de la ópera Mazatlán. Y ahí el maestro va a poner su firma. Vamos a Mazatlán. Y todos los que sobramos en la mesa, también vamos a pintar. No nadie se ve. Sobrén. ... Ok. Gracias. 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 So, it's a very beautiful production of a very popular opera. And we have enjoyed it in San Diego for a few times. It's time for us to pass it on. Yeah? Claro que no presentas una ópera cien veces en un año o cien veces en un año, y luego cinco años después. Lo hemos presentado tres veces y es tiempo de que tenga otra vida. Típicamente las producciones que las hemos usado tres veces, que ya no vamos a usar, se venden. Pero nosotros quisimos, en esta ocasión, donarla y empezar a establecer una relación. Y creo que, de nuevo, el porqué es porque esta ópera es tan popular que puede tener valor. ¿Y por qué? Porque esta ópera es muy popular y puede añadir valor aquí. Pero yo quiero decir, la ópera Aida es una ópera monumental y además tiene coros grandísimos y tiene muchos roles principales que los chicos pueden cantar. Entonces, una ópera gigante.